Bueno, bueno, vamos a continuar, tenemos saludos y muchos, vamos a hacer lo posible y mandar todos los saludos a toda la banda que está compartiendo ese enlace, estamos en vivo. Sonido Cañaveral, manda un saludo bien perrón, dice, para los tremendos de la rumba de parte del Cumbias, con un cañamadrazo esta noche, me ha llegado al Cumbias y toda la banda de los tremendos de la rumba que ya se presenta. Llegaron los jarequeros, West New York, dice, para Vago, Abuelo, el famoso Nano, Malo, el famoso Bambán, Lalo, dice, para el famoso Spanish, hoy presente, para Simon, el famoso Colocho, dice, Emi, Aztec, Echando, Parajera, Gavilán, el famoso Bocho, Morro y el Chino, y los que faltaron que son 100% pura cañabandota de corazón. Quiero decirles que ya llegó mi carnal Juanito Lai, va a empezar a grabar, va a empezar a grabar para los sitios de internet, saludamos también, muy necesaria la gente de Izúcar de Matamoros, para mi ahijada y mi fiel seguidora, allá en la colonia El Calvario, para la famosísima Marilyn, la familia Cazarrubias, allá en Izúcar de Matamoros. Vámonos a esa rolita que se llama... Esto es algo de lo nuevo, de mi carnal Juanito Lai, eso que se vaya para los sitios de internet, mañana búsquenlo en YouTube, ahí está el tema titulado, La Ladrona de lo Nuevo, del grupazo Los Pipopes. La Ladrona de lo Nuevo, de mi carnal Juanito Lai, se llama La Ladrona, sabor, esa noche para sonidos más cerquitos, protecciones Vázquez, allá allá, vamos a llamar... Oye que buena, oye que buena, oye que buena, el poderoso Junior, poderosos de la cumbia, esa noche contigo, sonido cañabera. Tú, eres la ladrona, que me robó, que me robó, el corazón, el corazón, que yo guarda, dice debajo del puente, debajo del puente hay un ratero, escondido, dice por el nombre, llevamos malditos trece callejeros, cabrones, mi apellido, maldito azteca, yo digo, dice para monquiquis, payasos, locos, grifos. Y suerte y escense por el corazón, y por el 초� небольшangirlos, una vez, hué lastimado, tránsito salvando, locos. ¿Cómo dice? ¡Mi apellido! ¡Saludo para el sonido o cholulita! ¡Ah, es la cholulita la bella! Y cujäh mojó, siempre una vez, hué lastimado, tránsito. Eso noche siempre! ¡Mi apellido! ¡Segundo aniversario! ¡PU Licht! ¡Pu crunch, po arch! ¿Quién es la ladrona? 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 El día 7 Híjole, a ver si no lo cancelan La banda de Atopotitlán El día 9 estamos con la gente de Toluquita la Bella San Bartolo del Llano Toda la producción bebe Eres la ladrona que me robó ¿Cómo dice? El corazón Saludos mi caña El más chingón de New Jersey El internacional Hoy me llame siempre Sí señor Por qué rascón Sin consulta Dice 3-1 Como sonido que añaderá ninguno El famoso Pácatelas El ñoño El famoso cachete El corazón Para Cholindo Mendi Scooby Dice la gente de San Miguel Pampalcela El Isabelio Yarza Cuídame Cuídame, quédeme, bésame Cuídame mi corazón Es delicado Porque una vez me lastima Échale Bernardo Moreno Que se escuche perro Que quédeme, bésame El famoso guacamole Llegado Chicago Illinois Dicen los 2 y 3 Malditos 13 otra vez 4, 5 y 6 Siempre de firmes La pura caña bandota Malditos 13 La banda que crece y crece Dice porque se ha dicho Y también comprobado Que todos los mexicanos Los de Brooklyn Que me robó Los más pensados Malditos 13 Callequero Y Salseca La jefa de jefas Emi Mago Payaso El Srappy El Nano El Gaby Y los que faltaron ¿Por qué razón? Sin consultar ¿Cómo se llama? Sin llamar ¿Qué es la verdad? Un saludo para Celso Cardón De ti Hasta Los Ángeles, California Es delicado Porque un saludo Próximamente ya nos vemos Malditos 13 Si lo has robado Cuídame, quédeme Juanito Ray Cuídame Mi corazón Es feliz Toda la chamumanía A veces Te lastimas No trácalo Hagamos historia Dijo aquel Cuídame, quédeme Esa noche Nos acompañan Estrellas De la cumbia Mi compadre Bachata Esa noche para el amigo Jorguito El Sabas Guitarra Oye Padrino Quiero que me saludo Salga Perrón Que la cámara chambera Que se vaya para la banda de YouTube El famoso guacamole Es el ánimo de Pechero Esa noche George Juanito Lai La chamba manía Bueno, bueno, aquí nada más Amigos nuestros Esa noche Estamos solamente calentando mandones Hoy por parte y conducto de Bernardo Moreno Sonido cañaveral Sí señor